Llegó el momento de hacer los viajes que tanto estabas esperando. Hoy en Rutas Nuevas vamos a conocer Otusco, capital de la fe. ¡Visiten Otusco! Otusco es una de las 12 provincias de la región La Libertad. Llegar hasta aquí solamente toma una hora y media en auto desde la ciudad de Trujillo. Y realmente vale la pena. Estar en Otusco significa disfrutar de sus bellos paisajes y el valle interandino que rodea la ciudad por su privilegiada geografía que forma parte de este pueblo. Además de sus imponentes infraestructuras arquitectónicas que combina un estilo andino y colonial formado por antiguas casonas ricas en detalles. Este majestuoso lugar, rodeado por fachadas coloridas y una extensa vegetación nos invita a descubrir cada rincón de su territorio, que esconde mitos y leyendas y que sin duda lo hacen mágico. Hablar de Otusco es referirse también a la más exquisita comida de la Sierra Liberteña, sus costumbres, tradiciones e historia. El corazón de Otusco, su plaza principal, es ideal para tomar un descanso y recibir una dosis de aire fresco y puro, además de disfrutar del estilo arquitectónico de las viviendas, iglesias, museos y edificaciones que forman parte de este espacio urbano. Me acompaña en este momento la señora Aida, una otuscana, que nos va a comentar acerca del valor turístico que tiene Otusco. ¿Qué tal, señora Aida? Me alegra mucho hacer que hagan este reportaje, porque acá hay infinidad de sitios que no lo han explorado, necesita de que la gente venga y explore. Yendo en carro o a caballo, en vez de que se dice, se puede descubrir muchísimos, muchos sitios desconocidos y para que sea una zona turística. A Otusco se le conoce como la capital de la fe, debido a su profunda fe religiosa a la Virgen de la Puerta. Por ello, esta provincia cuenta con un museo religioso cultural, ubicado al costado de la catedral. En este lugar, se puede observar los cientos de mantos y obsequios donados por los fieles a su santa patrona. Acá tenemos sus mantos, joyas, coronas, zapatitos, pelucas, un montón de cositas que todo, todo, todo le donan hacia la Virgen de la Puerta. No importa cómo ni cuándo, este museo reúne anualmente a miles de devotos de todas partes del mundo, que llegan movidos por su fe para dejar diversos objetos como muestra de agradecimiento en compensación por los favores recibidos. El significado de esta donación que es para los devotos es porque la Virgencita les hace el milagro que ella les pide. Cualquier cosa, sea en trabajo, salud, según eso, sea su fe, ponen hacia ella y ella les hace el milagro. Y entonces esto, por eso es todo, en todo lo que tiene. La fe es tan grande en Otusco que es inevitable no poder llevarse un recuerdo de la Virgen de la Puerta. Por ello, artesanos como Javinton tienen lo ideal para ofrecer. En mayor parte, el turismo lleva siempre sus recuerdos de acá, tradicional, de la Virgencita de la Puerta, Región de la Libertad. Sacan los llaveros, los cuadros, cuadros de la Virgen de la Puerta y también tenemos los anillos, también los sirios que están comúnmente acá en la Libertad, que nosotros mismos los fabricamos. Otusco también nos ofrece aventura, por ello nos dirigimos a la Gólgota Otuscano, para llegar a la cima del cerro Cholaiday y ponernos en contacto con la naturaleza. Hemos llegado hasta la cima del cerro Cholaiday y la vista aquí es fantástica, solamente disfrútenla. El tiempo nos quedó corto, pero me llevo los paisajes más increíbles de este mágico lugar. Ahora te toca a ti, convence a tus amigos, cojan sus mochilas y descubran Otusco. Una ruta nueva los espera. ¡Visiten a Otusco! ¡Suscríbete al canal!